Somideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Sonido de León No sé ya, de aquellos días de ayer Recuerdo, que no puedo esconder Ese es, cuando pronuncio tu nombre Y lloro, por estar tan solo ¿Dónde estás? Quisiera saber Sigo buscando, a la mujer que amé ¿Dónde estás? No entiendo por qué No puedo comprender ¿Por qué se puede? Escucha, I love Cumbia Adicción Con sentimiento Por las calles Preguntando voy Pagabundo 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 No puedo Pagabundo 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 ¡Adiós!